Gente en este vídeo vamos a hablar de la situación de Koeman crítica a día de hoy veremos por otro lado también la situación de Reiki Puig y la decisión inesperada de ayer de Koeman en la alineación contra Granada. Vamos a ello. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos a analizar la actualidad del Barcelona tras el partido de ayer contra el Granada, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y vamos a ver la situación de Koeman que está más complicada que nunca. Mi futuro no es importante, el del club y el equipo sí, fueron las palabras del entrenador del Barça Ronald Koeman en la previa del primer encuentro del cuadro culé en la presente temporada por la fase de grupos de la UEFA Champions League en el cual recibieron los azulgrana en el Camp Nou al potente Bayern. Ese día los alemanes hicieron gala nuevamente de su artillería y golearon a los locales por 0-3. Ese nuevo naufragio ante los alemanes ha dejado tocadísimo al técnico neerlandés, quien ha sido incapaz que los suyos triunfen ante los llamados grandes de Europa, bien sea en la máxima competición de clubes o en la Liga Santander. Por el campeonato doméstico la situación tampoco es para lanzar flores, puesto que en sus dos exámenes complicados ha reprobado y todavía no se mira con el Atlético de Madrid, Real Madrid o incluso Sevilla, cuyo partido programado hace dos semanas fue aplazado. El primer pinchazo se dio ante el Bilbao 1-1 en San Mamés y luego este lunes otro empate con el mismo marcador contra el Granada, pero en el Camp Nou. Apreciamos al equipo por su personalidad y determinación hasta el final. El Granada perdió el tiempo desde el segundo minuto cuando marcó, agregó el entrenador, quien ahora mismo está sobre las cuerdas, puesto que se especula que el presidente del Barça John Laporta ya habría perdido la paciencia y estaría pensando seriamente en cesarlo. Además se mostró expuesto y contrariado ante la imposibilidad de encontrar una solución que ponga al equipo a fluir mejor en ataque y logre ser más contundente. Lo dijo así, si ves los convocados, ¿qué hay que hacer? ¿Jugar al tiki-taki? Sin espacio. Hemos puesto energías en puntuar. Queríamos más, pero un punto es mejor que nada. No había espacios para jugar en corto ni por debajo. Defendían con muchos atrás. Había espacios en la banda para centrar. Por lo menos empatamos. Apretamos al contrario. Lástima que hemos perdido dos puntos, agregó Koeman, quien nuevamente se va del Camp Nou en el alambre. Koeman tiene contrato con el Fútbol Club Barcelona hasta junio de 2022 y su renovación con el club aún no se ha formalizado luego de que se filtrara que el asunto estaba encaminado. En caso de que no se llegue a un acuerdo para la continuidad del míster en el banquillo, una tercera temporada, es decir, la 22-23, el Barça deberá indemnizar al entrenador, según informó el club de la Midianic, de modo que le tendrá que pagar hasta 6 millones de euros. El técnico sabe que su futuro pasa por los resultados de este curso, que por ahora no pinta bien. Además, sabría que está más fuera que dentro y se especula que la única razón que le mantiene en la ciudad condal son los problemas económicos que afronta la entidad culé. Otro factor fundamental es que Laporta no ha logrado atar a su sustituto, a uno que sea de altura. Dijo así, no tengo miedo en mi futuro, decide el club en nombre del presidente, sostuvo Ronald Koeman. Por tanto, Koeman que está en el alambre, vamos a estar muy atentos a la situación del técnico holandés que hizo ayer por fin debutar a Ricky Puig esta temporada. Ricky Puig fue titular en los dos primeros partidos de pretemporada del Barcelona y jugó en la segunda parte contra el Stuttgart, el Red Bull Salzburgo y la Juventus de Turín. Sin embargo, desde entonces, Ronald Koeman no había vuelto a contar con el canterano, demostrando por enésima vez que el de mata de pera está lejos de estar entre sus favoritos para la rotación del mediocampo. No obstante, la lesión de Pedri, el mal momento del Barça y las urgencias llevaron al neerlandés a tirar del catalán este pasado lunes contra el Granada. En el minuto 74 de encuentro, el míster decidió sacar al campo al de la Masía, que disfrutó de sus primeros minutos de la campaña por fin. Tras quedarse sin jugar en los cuatro primeros duenos del curso, a la quinta fue la vencida y el Internacional Sub-21 español pudo saltar al terreno de juego al fin. Ricky no jugaba un partido oficial desde el 22 de mayo de la campaña pasada, cuando jugó algo más de media hora en el intranscendente Eibar Barça, que cerró la liga. Después de estar en blanco más tiempo del esperado, el de mata de pera volvía al verde contra los andaluces para intentar ayudar a su equipo a remontar. En los más de 20 minutos que estuvo sobre el césped, no dejó grandes detalles, aunque el estilo de juego del Barça durante ese tiempo le perjudicó, ya que se basó en colgar balones al área. Habrá que ver si los minutos a Ricky se quedan en una anécdota o si de verdad Koeman empieza a darle bola a partir de ahora. Lo que sí dejó claro el de Zandan ante el Granada fue que a sus ojos Gaby sigue por delante. El jovencísimo centrocampista saltó al terreno de juego en el 60 y adelantó al catalán en la rotación, tal y como viene sucediendo desde el comienzo del curso. Al hilo del papel que podría tener de aquí en adelante el medio, cabe recordar las palabras del entrenador barcelonista justo antes del choque contra los granadinos. En rueda de prensa, el ex de Holanda dejó claro que Puig sigue sin ser de su agrado y dijo tiene que mejorar en muchos aspectos del juego. El otro día calentó y fue una posibilidad de entrar al partido. Tiene que trabajar como cualquier joven, comentó horas antes de hacerle debutar esta temporada. Hay que decir que el curso pasado, el de Mata de Pera tan solo jugó 24 partidos y 581 minutos entre todas las competiciones. En los primeros meses del curso fue cuando menos contó para su técnico y apenas disputó 4 minutos en liga en los primeros 17 encuentros. No fue hasta el comienzo de este 2021 cuando aprovechando una plaga de lesiones, el joven futbolista se empezó a hacer hueco en la rotación, aunque no le durara demasiado. Por tanto, vamos a ver si sigue dando continuidad Koeman a Rekipuch. Vamos a seguir hablando chicos de las novedades de ayer en el equipo y es que el holandés puso una línea defensiva muy joven. Si por algo destacó el once titular que puso Koeman en el empate del Barça ante el Granada sin duda fue por la juventud de su línea defensiva. Los cuatro futbolistas alineados por el técnico neerlandés hicieron una media de edad de 20 años. Con la ausencia por lesión de Jordi Alba y el descanso que decidió darle a Gerard Piqué, atrás se situaron Serginho Dest, 21 años, Erick García, 20, Araujo, 22 y Alejandro Valdés, 18, 80 años entre todos. Si por algo se ha caracterizado Koeman desde su llegada es por demostrar que no tiene ningún problema a la hora de darle la oportunidad a jugadores salidos de la masía, así como mantenerlos en el puesto si se lo ganan sobre el verde. Sin embargo, si nos vamos un poco más adelante tampoco varía demasiado la cosa. La media total de los azulgrana en el partido ante el cuadro de Robert Moreno fue de tan solo 24.3 años. Pese a que la apuesta por un proyecto de futuro es clara, en ocasiones se llega a echar en falta alguna figura más experimentada para la ocasión. Por tanto, sigue la apuesta por los jóvenes. Por parte de Koeman nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!